La Facultad de Salud, en especial los agentes universitarios que laboran en la facultad, dentro de ellos científicos y tecnólogos, son capaces de contribuir a la solución de los problemas de salud de las personas de la región y del país, desarrollando el perfil de un profesional al servicio de la vida. De esta manera, orientan a la población hacia la prevención de la enfermedad, la erradicación de la misma y el mejoramiento de la calidad de vida del enfermo. La misión de nuestra facultad es formar profesionales de la salud, líderes en atención primaria de la salud con enfoque intercultural, para contribuir al desarrollo sustentable en el país. Buenos días, ¿qué le parece el trabajo que se ha realizado esta mañana, en lo que se refiere al plan estratégico de la Escuela Profesional de Enfermería? Ya, bien, para mí lo creo que es muy importante, ya que, o sea, va lo que es a nuestro beneficio de cada uno de los estudiantes, ¿no? Y muy importante, ¿no?, que hayan acordado que cada martes nosotros tengamos lo que es una reunión, para que así nosotros cada, o sea, para poder informarlo más que todo, ¿no?, porque casi en la mayoría quizás los alumnos están informados de lo que es la acreditación, lo que es avanzando o los beneficios que puede traer esto para cada uno de los estudiantes. ¿Qué le pareció la metodología de trabajo que hoy día se dio por conveniente de emplear? Sí, estuvo bien interesante, ¿no?, las encuestas, de cuáles eran las amenazas que nosotros teníamos, las oportunidades, las fortalezas, yo creo que sí. ¿Cuál es su nombre y de qué ciclo es? Mi nombre es Leslie Tolentino Escobar y soy del cuarto ciclo. Muchas gracias. Señorita Flor de Lis, buenos días. ¿Qué le parece el trabajo que se ha realizado esta mañana a nivel de la facultad? ¿De qué ciclo es usted? Sexto ciclo. ¿Qué le parece el trabajo que se ha realizado el día de hoy por la mañana? Muy interesante, ya que podemos interactuar entre los compañeros y los docentes encargados. Ya, ¿qué le pareció la metodología de trabajo del día de hoy por la mañana? Es muy interesante, podemos plasmar nuestras necesidades, las oportunidades y las amenazas que podemos encontrar, ¿no? Ya, este, ¿qué expectativas respecto a la acreditación de la escuela tiene usted como estudiante? Mejorar tanto con el nivel académico, dar opiniones acerca de la infraestructura y de las necesidades. Bueno, muchas gracias, agradecemos, señorita Flor de Lis. Gracias. Objetivos estratégicos generales de la Facultad de Ciencias de la Salud para el periodo 2016-2021 Formular proyectos y así generar ingresos para la infraestructura y equipamiento Mejorar el nivel de capacidades docentes Implementar sistema de evaluación de los procesos internos y logros de los estudiantes Mejorar los sistemas de bienestar al estudiante, administrativos y docentes Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas ф.